¿Tú cómo te vas a portar ahora con la tita Mónica? ¿Tú cómo te vas a portar con la tita Moni? De la tita Moni me estoy preparando, ¿eh? Me estoy preparando Me estoy preparando Bicho malo Mírala Mírala, que es un bicho ¿Cómo te vas a portar allí? ¿Cómo te vas a portar? ¿Eh? ¿Petarda? ¿Cómo te vas a portar? 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 Uy, qué boca me ha pegado